¡Niños! Esta semana aprendimos muchas cosas. ¿Recuerdan qué aprendimos? ¡Ay! Los estoy escuchando. Aprendimos letras, bailamos, conceptos. Aprendimos muchas cosas. ¿Pero qué letra aprendimos esta semana? ¡Muy bien! ¡La W! También la conocemos como W. ¡Miren cómo se llama él! ¡Ay! Mi amigo Wilson. Es un nombre de persona y empieza con esa letra, con la W o W. Pero voy a hacer una llamada a uno de ustedes. Vamos a ver a quién me cae esta llamada. ¡Estén pendientes! Vamos a ver. Voy a marcar... ¡Hola, hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Con María! ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Ay! Yo estoy muy feliz, María. María, dígame palabras que empiecen con W... ¡Wafsap y Wi-Fi! ¡Muy bien, María! ¡Bravo! ¡Apláudale a María, Wilson! ¡Eso, María! ¡Vamos a hacer otra llamada! ¡Vamos a hacer otra llamada! ¡Voy a hacer otra llamada acá! ¡Vamos a ver! ¡Hola, hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Con José! ¡Ay, José! ¿Cómo estás, José? ¡Muy bien, mi amigo! ¡Ay, yo estoy muy feliz, José! ¡Dígame nombres propios que empiecen con la letra W o con la W! ¡Wendy! ¡Wilmer! ¡Wilmer! ¡Ajá! ¡Wilmer! 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 ¡Y, y, 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 este... ¡Wilson! 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 ¡Excelente! ¡Hagamos otra llamada, niños! Bueno, voy a hacer otra llamada. ¡Hola, hola! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Con Ana! ¡Hola, Ana! ¿Cómo está, Ana? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Ay, yo estoy muy feliz, Ana, de poderla escuchar! ¡Ana, dígame por dónde le manda las tareas a la profe! ¡Por el WhatsApp! ¡Ay, excelente! ¡Por WhatsApp! Miren, niños, Ana le manda las tareas a la profe por WhatsApp. Miren, y empieza con W o W. Ahora, haremos el trazo de la letra W o W. ¿Recuerdan, niños? Yo sé que sí. ¿Y usted, Wilson, se acuerda? ¡Sí, profe! ¡Vamos a la mesa de trabajo a hacer el trazo de la W o W! ¡Muy bien! Pero lo vamos a hacer en el cuaderno de tarea. ¡Vamos! Nos encontramos en mi mesa de trabajo. ¿Recuerdan el trazo de la W o W? Miren, partimos de un punto de arriba hacia abajo. Sin despegar el lápiz, subimos. Y sin despegar el lápiz, bajamos y volvemos a subir. Hicimos el trazo de la W. Existen letras mayúsculas y letras minúsculas. Las mayúsculas nos sirven para nombrar los nombres propios. Y las minúsculas, los nombres comunes. ¿Recuerdan cómo se llama él? ¡Muy bien, Wilson! Entonces inicia con una letra mayúscula. La W mayúscula. Y suena... W suena... W suena... W suena... ¿Cómo se llama? Wilson, Wilson. W suena... Ahora haremos la W en el cuaderno. Vamos a respetar el espacio en esta hoja de papel. Tenemos margen superior y margen inferior. Un margen izquierdo y un margen derecho. Vamos a empezar a trabajar de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo. Vamos a empezar haciendo la letra W mayúscula. Que va a ser en todo el renglón. Ahora la W minúscula. Que es a mitad del renglón. Miren. Haremos otra. W o W mayúscula. W o W minúscula. Haremos otra. W o W mayúscula. W o W minúscula. ¿Observaron? Yo no me salí. Respeté esta línea de aquí. Ahora ustedes lo harán en su casa. Dejando renglón de por medio. Recuerden niños que deben de estar siendo orientados, dirigidos y supervisados por un adulto o por sus padres al momento de realizar las tareas. ¡Miren niños! Ahora, ¿quién está aquí? ¡Ay, el payasito Chuponcito! Saluda a los niños, Chuponcito. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Ay, ellos están muy bien, Chuponcito! ¡Felices porque esta semana aprendieron muchas cosas! Recuerda, Chuponcito, ¿qué aprendimos? Aprendimos sobre el concepto lleno y vacío. ¡Ay, muy bien! También, mucho, poco y nada. ¡Excelente! ¿Y cómo es este vaso? ¿Lleno o vacío? Está vacío, profe. Vamos a ver. ¡Ay, está vacío! No tiene nada de agua. ¿Y este pichel? ¿Está lleno o está vacío? ¡Ay, les escuché! ¡Está lleno! Y ahora, el vaso. ¿Cómo está? ¿Lleno o vacío? ¡Lleno! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Está lleno de agua! Recuerden que es importante tomar agua. Ahora, ¿cómo está? ¿Qué tiene esto? ¿Mucho, poco o nada? ¡Ay, pocos compites tiene este globito, verdad? Esta bolsita. ¿Y esta? ¡Nada! ¡No hay nada! ¡Qué barbaridad! ¿Y esta? ¡Tiene mucho! ¡Muchos caramelos! ¡Muchos caramelos! ¡Poco! ¡Nada! ¿Y aquí hay muchas o pocas plastilinas? ¡Hay muchas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y aquí? ¡Ay, hay poco dulce, verdad? ¡Poco! ¡Y aquí! ¡Nada! ¡Aquí! ¡Hay muchos dulces y pesan! ¡Ay, aquí hay poquitas cuentas! ¡Miren! ¡Ay, muchos confites! ¡La canata estaba llena y ahora quedó vacía! ¡Esta semana aprendimos el concepto mucho, poco y nada, lleno y vacío! ¡Despídase de los niños, Chuponcito! ¡Adiós, niños! ¡Espero que hayan disfrutado las clases! ¡Los quiero mucho! ¡Ay, pero antes de irse, Chuponcito! ¡Explíquenle a los niños el número que aprendimos! ¡Ah, sí! ¡Aprendimos el número décimo! ¡Muy bien! ¡El número décimo! Recuerden que los números ordinales nos indican el orden de las cosas, el orden de los objetos. Por ejemplo, ayer salimos a buscar esos animalitos que se le habían perdido al pobre Chuponcito. Recuerden que el primero fue... ¡El león! ¡Encontramos en primer lugar! ¡En segundo lugar, encontramos a la vaca! ¡Señora vaca! ¡Señora vaca! ¡En segundo lugar le encontramos! ¡Y en tercer lugar, al pajarito que andaba por ahí anivando! ¡En cuarto lugar, encontramos al señor elefante! ¡En quinto lugar, a la señora cebra! ¡En quinto lugar, a la cebra! ¡En sexto lugar, a la jirafa! ¡A la más alta de todos los animales! ¡En séptimo lugar, al que cuida la casa! ¡El perro! ¡En séptimo lugar, al monito! ¡El monito manos largas! ¡Al monito lo encontramos en octavo lugar! ¡En noveno, encontramos al señor conejo! ¡Lo encontramos en noveno lugar! ¡Y al último lugar, que es el décimo, a quien encontramos! ¿Alguien recuerda? ¡Le voy a dar una pista! ¡Un animal que le hace cuap, cuap! ¡Ay, te escuché! ¡El señor pato! ¡Y aprendimos el número décimo! ¡Miren! ¡El número décimo! ¡Que es el uno con el cero! ¡Recordemos que llevan un círculo en la parte de arriba superior, al lado derecho! ¡Y es el número décimo! ¡Aprendimos el número ordinal décimo! ¡Nos vemos niños! ¡Hasta pronto!